...con una situación bastante complicada, yo creo que a partir del Ministerio se está tratando de ordenar, se está tratando de que todo comience a estar con áreas normales, porque en la pandemia no hay mucho, no puedo pasar para arriba, no tengo solo la gente, sino también a los chicos, yo tengo chicos de tercer grado que no saben leer ni escribirnos, y todo a partir de un primer año en pandemia y un segundo año a mes, y este tercer año así que estamos con mucho trabajo. Bueno, yo creo que todos los mismos objetivos, que me pongo muchas ganas, que del gobierno surja la posibilidad de que tratamos como se merece el docente, y que el docente sea respetado, sea mal valorado, porque está nuevo en la casa de los docentes, y es parte del docente que, bueno, que me pongo muchas ganas como lo hemos puesto siempre, y yo creo que son perfectos, es como en todo tipo de trabajo o de oficio, hay algunos que son excelentes, otros no tanto, y otros no tanto. Gracias por ver el video, es muy bueno, así que les he hecho un placer en el maestro, que la pasen todo muy bien, que disfruten y que se sientan muy felices en este maestro.